El 29 de agosto se inaugura la Muestra Estatal de Teatro 2014 con la participación de dos grupos nacionales y del 1 al 5 de septiembre las funciones de 10 grupos locales, comentó Ana María Tlajuilo, coordinadora de la muestra. Vienen dos grupos, uno es del Distrito Federal y otro es de Hidalgo. El primer grupo se va a presentar a las 12 de la tarde en el Teatro del IMSS y se llama la obra Hikikomori. Trata sobre la adolescencia, también tratan en un pequeño lapso el bullying. Está dirigida para adolescentes a partir de los 12 años. De la autoría de Ginés Cruz, el grupo Bocanegra presentará la obra Caos Mental. Luego a las 6 de la tarde está en el Teatro Chico Tencal la obra de Caos Mental que es para adolescentes, pero el público al que está dirigido es para adultos. Esta obra habla de los cambios que tenemos en la actualidad sobre la información. Del 1 al 5 de septiembre se presentan los grupos participantes en horario de 12 y 6 de la tarde. El lunes 1 de septiembre está el COVAT 01 con los sueños, las voces y las resonancias poéticas de las hijas de Bernarda. A las 6 está Colectivo Aurora con negocio familiar. El martes 12 de septiembre tenemos Ustedes y Nosotros con voces de un sueño. Y a las 6 hoy en teatro con monstruos en el clóset, ogros bajo la cama. Las actividades continúan. El miércoles 3 de septiembre Factor Teatro con Sin Razón. A las 6 La Racha con Nadie. El jueves 4 de septiembre Teatrubú con Lilith versus Eva. Y a las 6 Tercera Llamada con Julio sin Agosto. Y por último para cerrar el viernes 5 de septiembre tenemos Imprudentes Teatro con Papá Está en Atlántida. Y a las 6 Teatro Choreando con Rasgar la Noche. El jurado estará integrado por los dramaturgos y directores de teatro Enrique Olmos de Ita, Arnold Charpentier y la actriz Marisela Alexander. Los resultados se darán a conocer el sábado 6 a las 10 horas en reunión con los grupos participantes y jurado. Las personas interesadas en acudir a las funciones de teatro pueden solicitar sus boletos en la Dirección General del ITC y en el Teatro Chicotengat a partir del 25 de agosto. Con información de Edith López, Sistema de Noticias.